¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con Liam Lusson, porque Liam Lusson se va a subir al coche del equipo de Scudri Alfa Tauri en los Libres 1 de este Gran Premio México y bueno, como sabemos el piloto neozelandés regresa a una sesión oficial de Fórmula 1 y va a disputar los Libres 1 de esta nueva versión 2022 del Gran Premio México con Scudri Alfa Tauri y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos Liam Lusson disputará su segunda sesión oficial de la Fórmula 1 en los siguientes Libres 1 de la versión 2022 del Gran Premio México y bueno, como sabemos el joven piloto de la Academia de Red Bull Racing se subirá al monoplaza de Scudri Alfa Tauri por segunda vez en esta temporada y bueno, como sabemos el equipo domicilado en Fansa confirmó la noticia el día de hoy de que el piloto proveniente de Nueva Zelanda, Liam Lusson, regresará para disputar las siguientes sesiones Libres 1 del Gran Premio México y bueno, como sabemos el joven piloto de la Academia de Red Bull ya disputó los Libres 1 del reciente Gran Premio Bélgica de este año en sustitución del francés Pierre Gasly siendo esta su primera sesión oficial en un coche Fórmula 1 y la primera sesión que Scudri Alfa Tauri le otorgaba a un piloto joven sin tener experiencia y bueno, en el autódromo hermano Rodríguez Lusson regresará para sustituir al japonés Yuki Tsunoda y completar sus dos sesiones oficiales con Scudri Alfa Tauri y bueno, hoy en día Lusson forma parte de la estructura Red Bull como uno de sus pilotos de la Academia y se encuentra disputando su segunda temporada a la Fórmula 2 y bueno el neozelandés logró la victoria en la competencia del sprint en los grandes premios de Arabia Saudí, Francia y en Bélgica de esta temporada y bueno, hoy en día se encuentra séptimo en el campeonato de la Fórmula 2 a falta de una competencia en Abu Dhabi y bueno, Liam aparte de eso es el actual piloto reserva tanto Scudri Alfa Tauri como del mimísimo Red Bull Racing ocupando el hueco que Yuri Bips dejó libre en este reciente verano europeo y bueno, por lo tanto no sería descabellado pensar en verlo en manos del coche del equipo Red Bull en los libres 1 del siguiente Gran Premio Abu Dhabi y bueno, en Austin se llegaron a ver hasta 5 pilotos no oficiales en los libres 1 de los cuales de ellos debutaron aquel mismo día y bueno en México ya está confirmado 3 pilotos no titulares para los libres 1 junto a Luzon los cuales son Logan Sergent que se lo volverá a ver luego de haber debutado en Austin y Jack Tuhan que fue recientemente anunciado por el equipo alpin para disputar los libres 1 de esta nueva versión 2022 del Gran Premio México y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao